Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derek, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo y primer vídeo del día en el que como veis vamos a hablar del Tarkov TV de esta tarde hora de España, links en la descripción tanto del Discord de la comunidad, de mi plataforma morada personal y de el podcast que donde se hará esta tarde este Tarkov TV. Como sabéis esta tarde es el Tarkov TV podcast, es un podcast que hacen cada 4 o 6 meses más o menos los de Battlestar Games en el que bueno anuncian lo que tienen desarrollado, los cambios que van a venir, lo que están pensando y lo que tienen planeado ¿vale? En este vídeo lo que voy a tratar son dos cosas, primero de todo más o menos daros la información de cuándo es y tal y segundo que espero o que se espera que traiga ¿vale? Entonces, lo primero y fundamental es decir que el podcast va a ser a las 6 y media hora de España, 5 y media hora de Moscú y 12 y media de la mañana hora de Nueva York y parte de Latinoamérica. Sabiendo esto lo vais a ver en el canal de la plataforma morada que tenéis abajo ¿vale? En el Discord de la comunidad del Bunker vamos a estar comentándolo, vamos a crear una sala de voz para que todo el mundo que quiera se mete y lo vamos a ver en conjunto ¿vale? Deciros que cuando acabe este Dark of TV subiremos un vídeo hablando un poquito de lo que han explicado, digamos las notas del parche que podrían ser todo lo nuevo y mañana día 20 ya haremos un vídeo pues de análisis profundo de todo lo que han dicho y tal. Para cerrar el vídeo que creo que sea un vídeo corto y primer vídeo del día, solo quiero deciros varias cosas, lo que espero que vayan a enseñar, lo que creo que van a enseñar y si creo que va a haber wipe o no esta semana. Vamos a empezar por el final, no creo que mañana haya wipe, creo que puede ser que para las próximas semanas sí, pero no creo que mañana haya wipe. Yo lo que espero que van a enseñar es un roadmap más o menos eficiente y realista de los próximos 6 meses más o menos en los que habrá un wipe en ese momento, lo tengo clarísimo, en algún momento de ese roadmap habrá la 14.0 en el que hablen de parches de mejora, de desync, de todo eso. Quiero que enseñen streets jugablemente, la ampliación, quiero ver al muñeco moviéndose por streets, quiero ver al muñeco haciendo bolting, es decir, los saltos y un poquito el parkour este en los mapas antiguos tipo customs, shortline y todo eso, quiero que hablen del sonido y del futuro del juego, ¿vale? De ahí lo que esperan para los 6-8 meses próximos. Esto es todo lo que pido para este Dark of TV, nos sorprenderán, acertaré, no lo sé. Yo lo que os pido es en comentarios que me dejéis lo que opináis a las 6 y media hora de España, lo comentaremos en la comunidad y yo creo que sobre las 9-10 de la noche hora de España, que vendrían a ser, pues yo que sé, las 2 del mediodía hora del LATAM, subiremos un vídeo ya analizando todo lo que ha pasado. Chicos, nos vemos esta tarde, nos vemos en la comunidad del Bunker, muchas gracias por verme y sobre todo 6 y media hora de España, 12 y media hora del LATAM, Dark of TV Live, vamos a ver qué nos traen. Muchas gracias por verme. Chao, chao.